... Por acompañarnos siempre, agradecer a los medios de comunicación, al Club Central que nos presta sus instalaciones para poder llevar adelante esto que tiene que ver con ayudar a nuestras instituciones, a cada una de las instituciones que trabajan en San Javier y en el departamento para llevar adelante sus proyectos que en definitiva una institución no lleva un proyecto personal sino que lleva un proyecto colectivo de mucha gente, de niños, de jóvenes, de adultos que tienen que ver con nuestra sociedad. Así que nosotros arrancamos este año, como decía la Mari, hoy en la mañana muy temprano en Colonia Francesa haciendo entrega de dos subsidios, uno a la capilla de Nuestra Señora de la Guardia, que fue el tercero de 15.000, le entregamos 45.000 pesos para la refacción del edificio que ha quedado bellísimo y en la escuela, Inés Álvarez, le hicimos entrega de 6.000 pesos que nos habíamos comprometido. Ellos adoptaron a toda la escuela de aire acondicionado, nosotros logramos comprarle dos aire acondicionado, ellos compraron con beneficio 3 y con lo que le entregamos hoy pudieron hacer toda la instalación. Así que la escuela tiene en todas sus aulas aire acondicionado y también lo tiene en el comedor. solamente resta en la dirección que nos comprometimos a seguir ayudando, como hoy también lo vamos a hacer con la escuela particular incorporada a San Francisco, que también hicieron un proyecto de colocarle aire a las distintas aulas, como lo hemos hecho con todas las escuelas, y dejó de ser, por lejos dejó de ser un lujo tener aire acondicionado para ser una verdadera necesidad y calidad de, sobre todo calidad de educación, calidad de vida. Vamos a cumplir con Alcides Copp, que es presidente de la Liga Sanjaderina de Fútbol, con una ayuda que nos habíamos comprometido en esa gran final que se hizo en Sanjader y que también nosotros queremos agradecer el coraje, la dedicación, la entrega que hacen para con el fútbol, un deporte que aglutina en San Javier a muchísimos jóvenes, muchísima gente. Venimos de estar en una reunión acá en el barrio San Francisco con dos clubes que participan en la Liga y que eran muchos chicos, que nosotros los vamos a ayudar porque creemos que el deporte ayuda muchísimo. Y también ayudamos a emprendimiento de alguna manera particular, y vamos a estar con Dante entregándole una pequeña herramienta a un artesano de San Javier, conocido por su trabajo, a la gente de Central y de Huracán, que llevan adelante a través del basque un desafío enorme que tiene que ver con la participación en otros torneos y que eso implica también mucho gasto. Nosotros hemos comprometido una ayuda con Huracán y una ayuda con Central que venimos cumpliendo rigurosamente todos los meses porque sabemos del trabajo y el esfuerzo que tienen para poder llevar adelante estos desafíos, con nuestras comparsas que de alguna manera también tienen que ver con lo turístico, tienen que ver con que este San Javier, ojalá que un día lo vistamos de grande, de una gran ciudad, que albergue, que contenga y que dé la posibilidad de quedarse y de hacerse en San Javier, y eso lo vamos a lograr en el trabajo en conjunto con nuestras instituciones, que no es menor, a Central también nosotros le vamos a hacer un aporte, aparte de darle al basque, a las comparsas, también le vamos a dar a la directiva porque están sumidos en el trabajo de llevar adelante una fiesta que se había perdido en San Javier y que intenta rescatarla como es la fiesta de la cerveza y que seguramente después ellos podrán explicar mucho mejor que nosotros. Pero en definitiva, nosotros lo único que hacemos es poner un granito de arena, poner un trabajo, el esfuerzo, defender el programa de fortalecimiento institucional, porque creo que es muy importante y que ayuda a muchísimas instituciones de San Javier y del departamento a que puedan llevar adelante muchos proyectos. Nosotros tenemos proyectos en común con varias instituciones que en el transcurso del año, si Dios quiere, lo vamos a llevar adelante. Y también una hidrolavadora que le vamos a entregar a alguna docente o algún docente que pueda venirse hasta acá y si no después se lo llevaremos a la escuela porque también sabemos que las escuelas están prácticamente en receso, que es para la escuela de Colonia La Criolla para poder limpiar ellos mismos las paredes y todas las cuestiones que tengan que ver con su establecimiento. Así que gracias a los medios de comunicación por acompañarnos y bueno, a disposición si nos quieren preguntar algo y si no empezamos a hacer la entrega. Gracias, Mari. Bueno, la primera entrega de estas ayudas económicas del plan del programa de fortalecimiento institucional a través del senador José Baucero es para el Club Huracán, recibe 35.000 pesos para gastos del torneo federal. Santiago Alesio recibe... Como siempre, Santiago. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Bueno, nuevamente como todos los meses Pepe, un enorme agradecimiento por esta ayuda que nos da, que como decimos siempre, sin este aporte hecho por vos a través del plan de fortalecimiento, sería imposible poder participar en los torneos que se están participando. Todos sabemos que es un esfuerzo muy grande, un costo muy elevado, pero bueno, estamos en carrera otra vez a partir del 2018, veremos qué es lo que pasa, ojalá que lleguemos todos a buen término, que podamos cumplir con las metas fijadas de poder llegar a pasar alguna ronda más de playoff. Nuevamente, te agradecemos Pepe y bueno, esperemos que tenerte ahora cuando empiece la liga, ahora el próximo 26, tenerte presente en el primer partido que jugamos de local. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, ahí vamos a estar. Gracias. Estamos. Gracias a vos. Bueno, la próxima entrega es para el Club Central, recibirá 20.000 pesos para gastos del torneo provincial Copa Santa Fe. La próxima entrega es para el Club Central, está bien. se le otorgarán 15.000 pesos para la organización de la fiesta de la cerveza, recibe Estela Mendoza, tesorera del Club Central. ¿Puedo? Vení, Estelita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, el nombre del Club Central, nuestro agradecimiento por esta ayuda que nos haces. Estamos todos trabajando mucho para la fiesta regional de la cerveza que este fin de semana se va a hacer en San Javier. Así que esto es de mucha ayuda porque nos da un respiro con las contrataciones. De igual manera, agradecerte porque en todo momento estás y sabés que Central reconoce tu trabajo y el trabajo que nos apoyás, todo trabajo que nos apoyás. San Javier y nuestro Central está trabajando mucho por nuestros chicos, por nuestros jóvenes. Si ustedes han llegado hoy, se habrán dado cuenta de la cantidad de gente que tenemos en la pileta, jugando al tenis, practicando para las próximas comparsas que también Central participa. Hockey está trabajando ya también en la cancha auxiliar. Estamos trabajando en la antigua cancha de bochas que se está haciendo también un complejo para que sea como sede social y también para que puedan practicar volei y algunas disciplinas de patín. Así que bueno, estamos refaccionando. Hemos arreglado la cancha de básquet, el techo que se llovía. Así que estamos trabajando mucho y queremos trabajar mucho más por la institución porque realmente San Javier se merece que las dos instituciones sanjavierinas puedan cubrir, proteger y cuidar nuestros niños, nuestros jóvenes. Hay mucho peligro y nosotros queremos contenerlos y contenerlos a los chicos y contenerlos a la familia. Y aquí un pedido muy especial a las familias que estén cerca de sus hijos, que vengan al club, lo traigan con ellos, se queden con ellos, los cuiden, acompañen sus prácticas, acompañen cuando ellos juegan, porque realmente estamos observando también de que los chicos están mucho solos. Nosotros queremos cumplirlo, pero hay cosas que solamente la familia no puede hacer. Así que nosotros, la familia y todos pensando en nuestra gente. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Elena. No, por favor. La próxima entrega es para la comparsa de la vez en flor. Se le otorgarán 7.000 pesos para arreglo de instrumentos de la patucada. Y recibe Elvira Álvarez, directora de la comparsa Amitaria. Elvira. Gracias. Como siempre. Bueno. Esto realmente es para una comparsa que nació de hace muchos años, volvió a renacer hace un año. Y ojalá hubiese gente como vos, que nos apoya, como siempre nos está apoyando, en el sentido de dinero, porque todo lo que estamos haciendo es fuerza de beneficio, para que en el mes de febrero haya, a través de turismo, mostrarle algo a San Javier, que nos visita mucha gente. Y también me pone esto tranquila, porque también sacamos, como dice Estela, a chicos de la calle, donde también se encuentran contenidos, haciendo cosas que a ellos les gustan, que es el baile, que es lo más sano, bailar. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Gracias, Elvira. La próxima entrega es para la comparsa Zimbae Juniors. Recibe 4.500 pesos para gasto de funcionamiento. Débora Gorocito, profesora de la comparsa, recibe el sorte de 4.500 pesos. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Simplemente gracias, y prometo hacer hasta lo imposible, para que sea una gran comparsa hoy, y hasta donde me dé. Gracias. Lo va a hacer, lo va a hacer. La próxima entrega es para el grupo de danzas Soy Latino. Recibe 10.000 pesos para gastos de viajes, y también recibe Débora Gorocito, profesora. Con esto cumplimos con dos compromisos. Dos compromisos. Pero vos le podés contar. Gracias. Ella tiene una compañía de danza, así que enseña, soy latino, que viaja, no sé cómo nos contaron. ¿Qué crees que te diga que a dónde vamos? Los dejamos bien a todos. Siempre traemos algo para San Javier, eso es lo importante. No es importante ganar, siempre yo se los digo a ustedes, se lo digo a los nenes, no es ganar, sino ir y divertirse, y sobre todo dejar bien a San Javier, porque por ahí vamos, ganamos y pasa algo y no quedás bien, porque te portás mal. Entonces, con humildad, ir a divertirse, simplemente divertirse, y si se gana, se gana, y si no, lo importante es participar. ¿Y por qué es el viaje? Tenemos a Casilda. El próximo viaje es a Casilda. Esto, por ejemplo, lo que nos da ahora es para cubrir un préstamo que nosotros pedimos porque no llegamos a recibir el cheque. En junio es el viaje a Casilda, y ahí tenemos la revancha. Muy bien. Felicitaciones. La próxima entrega es para la Liga San Javierina del Fútbol. Se le otorgan 8.000 pesos para gastos de organización del cierre del torneo 2017. Recibe Raúl Coff, presidente de la Liga San Javierina del Fútbol. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo, es dinero para solventar los gastos que generó la final de la Liga San Javierina del 2017. Agradecerle al senador por siempre estar predispuesto para colaborar con la Liga, más que nada con los chicos que juegan en la Liga. Quiero contarles que este año la Liga va a... crece nuevamente en equipos. La Liga se va a llamar este año Copa Tarnicería Alcolito. Y vamos a homenajear, ya está confirmado, se confirmó hoy de mañana. Vamos a homenajear con el torneo Don Ereo Fernández. Quiero dar también otra noticia, que la Liga está trabajando para lo que es este año lo que es el fútbol de veteranos. La señor de la Liga San Javierina se va a llamar. Invitarlos a todos aquellos que en este momento estén viendo esta nota, a que se acerquen y se comuniquen con los chicos de la Liga para tratar de dar ya definición a lo que es la sella de la Liga San Javierina. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, continuando con la entrega de ayudas económicas, para la Escuela San Francisco, número 3053, recibe 15.000 pesos por pago de la segunda cuota de la instalación de aire a los mencionados. Leda Martínez, directora de la Escuela, recibe 15.000 pesos. Con mucho gusto, Leda. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros es muy importante esta segunda entrega, porque ya los equipos de aire acondicionado están instalados, y ya los chicos los han empezado a disfrutar en los últimos días de clase, en el periodo de exámenes. Realmente, como usted dijo, no es algo de lujo, sino una necesidad para nuestro clima, así que, bueno, esto nos viene muy bien para solventar los gastos de instalación. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias a la Pepe por esta ayuda que me ha dado, y los primeros trabajos en CEPA. Gracias. 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 Bueno, y tenemos recién llegadita a Romina, que viene a recibir una hidrolavadora. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Hola. Buenas. Gracias. 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 Seguro. René. nosotros, pero también agradecerles mucho a ustedes, a Vicente, a Sergio, a todo un grupo de personas de la Mari que trabaja detrás nuestro y nosotros podemos hacer esto, pero nosotros a su vez, como vos decís, también entregamos algunas herramientas de trabajo, empresas de trabajo, emprendimientos, le vamos buscando la vuelta para que nos permitan desarrollar la actividad de nuestras instituciones, pero también por así llevar adelante algún desafío, algún proyecto familiar, personal, de algún trabajo que no deja de ser importante. Pero lo institucional es clave. Nosotros entendemos que es algo clave en todos los aspectos. Entonces, es clave este fondo que, gracias a Dios, van a ser mayores a partir de este año también. A partir de febrero nosotros vamos a tener una partida que va a ser un poquito más importante y que nos va a permitir ayudar más y mejor a nuestras instituciones. Fue una producción de Gigacom.